Chicas y chicos, con vosotros... La 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 Piu Sabes que te quiero, que por ti me muero He esperado tanto este momento, tus encantos y no sé qué decir Oh, 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 oh Sabes bien que estoy cansado, que llevo días encerrado Esperándote, esperándote Yo te vi desde entonces, ya no duermo por las noches Esperándote, esperándote Y después no tengo huevos, a decirte que te quiero Pero, sabes que te quiero, que por ti me muero He esperado tanto este momento, tus encantos y... No sé qué decir Si he dejado a los ramones Y ahora escucho a Ricky y a los brothers Esperándote Esperándote Se de contra las farolas Por ir pensando en otras cosas Esperándote Esperándote Y después no tengo huevos A decirte que te quiero Pero Sabes que te quiero Que por ti me muero He esperado tanto este momento Tus encantos y Y no sé qué decir Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sabes bien que estoy cansado Y llevo días encerrado Esperándote 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 Si he perdido el apetito Y no salgo en el ratito Esperándote 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 Y después no tengo huevos A decirte que te quiero Pero Esperándote 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 Esperándote